Buenos días. Muy buenos días. Muchas felicidades a todos el ento y a usted primero, porque yo siempre tenía deseos de conocerlo así por teléfono, por televisión, decía, ¿por qué no pasa en ese programa tan bonito en la tele? Y nunca, y yo no sabía, y me dijo una amiga, ¿está pasando en la televisión? Yo no la creía yo. Busqué y busqué y no lo encontré y no lo encontré. Me fui corriendo a su casa, de ella vivía dos cuadras de aquí. Me fui corriendo para verlo, alcanzar el programa. Ya nomás alcancé la colita, pero todavía los vi. Sí. Entonces le dije, vas a mi casa y me pones bien el canal para saber dónde es, porque yo no, de la emoción yo creo no lo encontraba. Y cuando ahorita mañana me levanto temprano, ahí lo voy viendo bien emocionada estaba. Ya estoy conociendo uno por uno de los que cantan. Ya los oí ahí todo, el nombre y todo, pero no los conocía, yo quería verlos. Pues aquí nos tiene emocionada, no te imaginas, hasta lloré del gusto de verlos. Ah, caray. Era tanta gran emoción. Yo viví un tiempo en la frontera, y desde allá los escuchaba yo, viví más de 30 años, y yo los escuchaba siempre. Y decía yo, ay, ¿cómo serán? ¿Cómo serán? Pero mucha emoción, porque estar tan lejos es tu tierra de uno, y verlos, saber que están en México, era una emoción muy grande. Yo me levantaba rápido, temprano, a prender el radio. Y ahora que lo estoy viendo en la tele, estoy más emocionada. Muy emocionada, porque digo, bendito sea Dios, que ya lo estoy viendo. Y quiero felicitarles a todos, todos los que cantan, cantan muy bonito, y todos son muy, muy lindos, y que Dios los conserve y con salud, y que siempre nos den esta alegría cada ocho días. Muchísimas gracias. Gracias. Tres semanas. Pero sábado y domingo es especial. Ajá. Y lo quiero felicitar mucho, 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 porque ya lo estoy viendo, ya lo estoy conociendo bien. Le agradecemos tantas bellas cosas que nos está diciendo, y sobre todo, su emoción al expresarlo. ¿Qué le cantamos en correspondencia? Muchísimas gracias, muchas bendiciones a todos. Y yo sé que este programa es, ahora, toda la gente todavía no lo sabe, pero es visto ya, y escuchado. Yo he visto que voy a los pueblitos por allá temprano, cuando salgo, y ya están escuchando a Héctor Martínez. Y he visto que van a la carretera, van escuchando a Héctor Martínez. Yo también. Siempre salgo, que salgo fines de semana temprano, ahí voy, búscale en México al radio, búscale al radio para oír a Héctor Martínez. Gracias. ¿Y usted cómo se llama? María Belén Espinosa Mendoza. María Elena. Belén. Ah, Belén. María Belén. Espinosa Mendoza. ¿Qué le cantamos, María Belén? Yo quisiera que me hicieran el sabor de cantar Dos Arbolitos. Ándele, pues, para usted con todo gusto y cariño, y llenos de emoción que nos transmite la propia. ¿Ya oíste, Esther? Claro que sí. Hasta lloró cuando te conoció. Qué linda. María Belén, con mucho gusto, su canción. Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Bajo el ámparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro. Porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus hitas llamas se hacen caricias. Como si fueran novios que se quisieran, arbolito, arbolito, que siento sol, olor. Voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito mirando al cielo, Pido pa' que me mande una compañera. Arbolito, 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 bajo tu sombra, voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Cuando voy a la siembra y a los maizales, Entre los surcos riego todo mi llanto, Solo tengo de amigos mis animales. A quien con tristeza siempre les canto, arbolito, arbolito, me siento solo. Solo quiero que me acompañes hasta que muera. Si Esther fuera un árbol, sería esos de miniatura que hacen, ¿cómo se llaman? Bonsai. 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 Y yo sería una huehuete. Y así cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la huehuete y el bonsai? Bueno, el bonsai es un árbol pequeñito, especialmente hecho enanito, ¿no? Y el que dices es el más grande, la huehuete, con más años, con más raíces, con más tronco y con más follaje. Su significado es abuelo. Sí. 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 Y si es cierto, es el de los árboles que más perduran. Sí. Qué diéramos por ser árbol en cuanto a duración. Hay árboles que todavía están vivos, como ese de Santa María, ¿lo conoces del tule? Del tule, sí, sí tuve la oportunidad de conocerlo. Es precioso, enorme su tronco. Dicen que varias personas tomadas de la mano apenas alcanzan. ¿Cómo dicen? ¿No fuiste con nosotros? Sí, sí fui, pero no hice la prueba. Ya pasamos. Fuimos todo el grupo y dicen que tiene la edad del nacimiento de Cristo. Está como señalamiento de esta época, ¿no? Que clasifican después y antes. ¿Cómo? Que tiene la edad de Cristo. Fíjate. ¿Sí? No, pues está difícil que algún árbol lo llegue a igualar, ¿no? La verdad. No, hay muchos que tienen esa edad, ¿eh? Muy bien. Más viejos hay. Sí. Como igual. Acaban de rescatar un bosque de árboles prehistóricos en donde hay los incendios en Australia. En Australia. En Australia. En California hay. Aquí mismo hay unos que se presume que son más viejos. Aquí en Chapultepec o algunos lugares hemos... Sí, pero tan grande como el de Oaxaca, no creo. No creo. Por eso llama la atención, es único ese. Tan grueso. Sí. Su grosor. Oye, pero ahí también tiene hasta su hijo, creo. A un lado está ahí. Ya tiene uno que... Y también ya empieza a estar igual de grueso que él. Es hijo. Hijo, sí, sí. Fíjate que leí un poemita chiquito. ¿Por qué no imitamos a los árboles? Y venían varios puntos. Me acuerdo de algunos, ¿no? Uno decía, bebe mucha agua. Otro decía, cuida tus raíces. Otro pedido. Da sombra a quien te necesite y comparte de tus frutos. Ah, muy bien. Y otras cosas que ya no me acuerdo. Pues búscala. Pues búscala. Hay algunos tan altos que de veras puedes poner un columpio y es delicioso. Eso es el mejor. Lo juego, se lo comparo a cualquier de esos que hay en la feria. A una rueda de la fortuna o a los modernos que son muy violentos. Pero andar en un columpio de esos, de árbol muy elevado. ¡Ay, qué riquísimo se siente! Como si lo tomara uno la naturaleza en sus brazos. Hay otro que los supera, ¿eh? La hamaca. Es que en esa sí quedas como... Como bebé. Como apretado. Como si alguien te acunara. Y luego el movimiento. Y además la hamaca permite el viento. ¡Uy! Que pase. ¡Qué rico! Música Música